Hola, hola, bienvenidas a este house tour de despedida de las decoraciones de navidad. Ojalá les guste y voy a comenzar por mostrarles lo que tenía fuera de mi casa, que era una corona que yo misma hice, que si me siguen en el canal de vlogs pudieron ver que ahí le agregué algunas cositas. Aquí pueden ver más o menos cómo se miraba la casa de día con todas las decoraciones, un overview como dice, la verdad me gustó mucho la combinación, hice como dorado, plateado, con rosado y azul, un poco de todo, esto es lo que estaba detrás de la puerta. La mayoría de las cosas las compré en Ross o Burlington creo, otra vez para las que me siguen en el canal de vlogs ya vieron, estos venaditos se me hicieron tan hermosos, de verdad que me encantaron, están muy livianitos y están económicos, creo que como 9 o 10 dólares cada uno, estos pinitos también tenían como lucecitas y en la cocina no hice nada del otro mundo, simplemente coloqué esto aquí en la estufa, que me gustó que era navideño y creo que costaba como 1 o 2 dólares cada uno en Walmart. Siempre tengo mi vela prendida, ya saben, dependiendo la temporada son las velitas que tengo. Arriba del refri coloqué estos santas que me mandó Josefina, así que saludos Josefina, muchas gracias. Ella les puso los nombres de mis hijos y el año, muchas gracias, me encantó ese detalle. También aquí en la isla o barra yo hice esta manualidad también en el canal de vlogs pueden ver y con cositas económicas de la tienda del dólar o de Walmart también y me gustó mucho, esta era una decoración que ya había hecho para el otoño, pero le cambié las flores simplemente y así fue como quedó. En la mesa, esta decoración o centro de mesa también lo hice yo, según yo. Y también me gustó mucho, quedó muy bonito. Lo único que les faltaba como unas velas o algo, pero creo que al último lo dejé así. En la mesa compré este que me gustó mucho porque tenía como unos copos de nieve y puse esas velitas nada más como para darle lucecita. Me gustó mucho esta decoración que hice, no sé para el año que entra, a lo mejor simplemente le quito esas esferas de colores y las cambio dependiendo el color que quiera hacer o no sé, pero como quiero reutilizar lo mismo que tengo para el año que entra, ya quiero que sea el año que entra. El arbolito, muchas veces me gustó mucho, no quería quitarlo, pero bueno, tenemos que quitarlo como quiera. Como ya saben, tengo un video cuando pusimos el árbol, yo creo que ya muchas de ustedes también lo vieron. Abajo de la tele tenía estos venaditos que compré en Burlington también me parece y de centro de mesa en la mesita de sala, no sabía exactamente qué poner. Aquí pueden ver con más detalle los venaditos, algunos pinitos, cositas que fui agregando como de madera, así como rústico, como viejito más o menos. Esas lucecitas las compré en Ebay, creo que por un paquete de 5 extensioncitas así, por $20 dólares me parece. Aquí en esta otra mesita puse este copo de nieve que prendía, se conecta a la luz, lo compré en la Ross me parece. Y se miraba bien bonito de noche, muchachas. Este arbolito o pinito color rose gold o cobrizo más o menos, también estaba muy bonito. Casi todo tenía como que ese toque de glamour, como que también medio rústico. En la sala, esta cobijita la compré en Walmart y me gustó por el detalle dorado que tenía. Creo que sí, era de algunas de las cositas de Navidad y este regalo también. No sabía dónde ponerlo exactamente porque necesitaba un enchufe de luz obviamente. Y ahí lo puse y se miraba bonito también. Esta almohada la compré también en Walmart y me gustó que le podías así como jugar con las lentejuelas y el color estaba bonito y combinaba con mis decoraciones. No sabía exactamente cómo decorar o cómo acomodar, pero fui utilizando cositas que ya tenía aquí en mi casa y acomodando como yo pensaba que se miraba mejor. Y así quedó este angelito, ya lo tenía ahí de tiempo. Mi hermana me lo regaló hace algunos años, entonces quise ponerlo ahí también porque es una parte especial de mi casa. Como esos detallitos cuido mucho yo, me encanta poner cositas que me dan, que tienen un significado especial para mí. Y así es como se ve más o menos todo. También les hice algunos clips de noche para que vieran. A lo mejor si me siguen en el canal de vlogs les digo ya vieron un poquito más. Me encanta cómo se ve la casa como calientita, hogareña, como que tiene un toque especial. Todas las decoraciones hacen que se vea como que haya amor. No sé, me encanta esta época muchachas, pero ya se acabó. Hola, hola, gracias por estar aquí. El día de hoy me van a acompañar a quitar el arbolito de Navidad. Que no quiero, pero tengo que, si por mí fuera, yo creo que lo quitaba hasta el mes de Abril, pero pues tengo que quitarlo para organizar todas las esferas y todas las decoraciones que compré este año que no tenía el año pasado. Entonces este año tengo más cositas que quiero guardar para el año que entra. Que no sé si va a ser la misma decoración, pero como que ya tengo que guardarlas para que estén bonitas y reutilizarlas el año que entra. A ver cómo nos queda la organización. Más o menos pienso como acomodar, por decir, como las flores o esas cositas en esto. Y tengo dos azules, entonces me van a acompañar. Mi esposo también me va a ayudar. Y ojalá les haya gustado el tour de la casa cuando estaba decorada. Que ya vieron. Y vamos a comer. Aquí está, mamita, esta. ¿Dónde va? ¡Gracias! 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 Y vamos a guardar todos los venaditos. También. ¡Gracias! 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 Y los conos adentro de los conos para ahorrar espacio y que no se maltrase. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡La corona falta! Y luego aquí ya limpie. Voy a poner lo que estaba ahí antes. Guardamos la corona en una bolsa para que no se empolve, miren. ¡No me sale slime! Tenemos que barrer todo eso. Tenemos que barrer todo eso. En esta, mamá. Estas dos en esta. Porque ya no ajusté de cajas. Ya quitamos todo. Se ve más grande, pero más triste. Ahora espéranos para el año que entra. Muchas gracias a todas las que estuvieron con nosotros durante los vlogs que estoy haciendo todo el mes de diciembre. Por si no sabían, tenemos un canal de vlogs que se llama Lupita Ríos Vlogs. Para que pasen y se suscriban. O en la descripción les voy a dejar el nombre por aquí. Y gracias a todas por estar con nosotros esta Navidad. Dios las bendiga. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo. Que todos sus sueños y sus metas se cumplan este año. Que sea el año del éxito. Y nada. Si les gustó este video no olviden regalarle un like. Y nos vemos con otro video pronto.